¡MEN! ¡MEN! ¡Ayúdame! ¡MEN! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! Estoy hecho de cheto, men Pero chavos, Epsilon, aquí sí sabe jugar, ¿eh? Yo no Yo cuál dice jugar No, esto nomás es de tirarle a lo loco, men ¡Tírenle! ¡Cáigase, cáigase! ¡MEN! ¡Tírenme! ¿Se cayó solo o qué? Ey, a ver... ¡Espérate! ¡Se va a caer, Epsilon! ¡Se va a caer, Epsilon! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! Fíjate, ahí la tienes más fácil, Epsilon ¡Porque tú estás viendo cómo no te manejas, men! ¡MEN! ¡MEN! ¡Ayúdame! Mejor cállate y ayúdame, men No, 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 nada ¡Que no eres mi amigo, men! ¡No eres mi amigo, men! ¡Estamos peleando! ¡Estamos peleando! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame muy grueso! ¡Si yo muero, tú vienes conmigo, desgraciado! ¡No, no, no! ¡Ya estoy bien prensado, men! ¡Aquí es el primero que se equivoque, chavos! ¡Ja, ja, ja! Si Epsilon no se sabe subir, se va a caer ¡Hombre! ¡Claro que sé subirme, men! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Ah, men! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sé subirme, decía el vato! ¡Pero lo entendí, men! ¡Que no digan que fue un cobarde! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te vi! ¡Ya vi tu cabezota! ¡Ven para acá, Riser! ¡Ven para acá, men! ¡Qué es lo que quiere el Seguro Social! ¡Salud! ¡A ver, ven para acá! ¡A ver, ven para acá! ¡Ya se puso violento, men! ¡Ya se puso violento, men! ¡Ya se puso violento, men! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Mérate! ¡Es una broma, men! ¡El Seguro Social está chido! ¡Soy un viejito depravado! ¡No te metan conmigo, men! ¡Usted es un niño! ¡Yo soy un viejo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eh! ¡Ya pasó el tren! ¡La muerte! ¡No! ¡Ya pasó el tren, men! ¡Ya pasó el tren! ¡Juntos llegamos! ¡Juntos nos vamos, Epsilon! ¡Toma! ¡No, sí! ¡Yo te noqueo, men! ¡No, sí! ¡Logro! ¡Darte! ¡Ay, joder! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ejate de ganar y te paso un pedito a KFC, carnal! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto lo cortamos! ¡Esto lo cortamos! ¿Cómo ves? Tratos de youtubers cochinones, ¿no? ¡Hoy es su día! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada más te va la cabeza! ¡No! ¡Mmm! ¡Estoy loco! ¡No, no quiero pelear! ¿Ves mi peinado? ¿Sí ves mi peinado de psicópata, no? Yo tiro puñetas... ¡Yo no quiero pelear! ¡Vete, vete! ¡Ah, sí es cierto! ¡Sí quiero! Primero me empiezas a echar... ¡No, broma, broma! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Ahora la bebes o la derramas, men! ¡La bebes o la derramas, eh! ¡Mírense, men! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya, se peló! ¡Se peló el men! ¡Se peló el men! ¡Se peló! ¡No! 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 ¡Nel! 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 ¡Me salvé, men! ¡Soy un psicópata, men! ¡Soy capaz de aventarme con todos ustedes! ¡Eres un maldito suicida! ¡Soy un loco, men! ¡Soy un loco! ¡Lo que usted cree, men! ¡Es que usted va ganando! ¡Que no sabes que yo estoy loco! ¡Ya me caí! ¡No me caí! ¡Cállese, viejillo! ¡No, no, no, no! ¡Te he suelto! ¡Súbele, carnal! ¡No, no! ¡Ya te vas a caer, infeliz! ¡Ya te caigase, caigase! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ya, ya! ¡Yo soy un práctico! ¡Yo soy un... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién sabe qué logro me dieron? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Por andar leyendo el logro! ¿Qué pasó? ¡Cálmate, infeliz! ¡No, no, no, no! ¡No, men! ¡No, men! ¡Yo me lo paseo! ¡Mira! ¡Mmm! 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 ¡Manita de puerco, men! ¡Ah! ¡Hiejo burlero! ¡Muerte! ¡No! ¡Cuál muerte! ¡Dándele! ¡No! ¡Gané! ¡Gané! ¡No! ¡Solo me agarré! ¡Estás flotando, men! ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡No manches! ¿Cómo pasó eso? ¡Yo estaba agarrado! ¡Ah! ¡No estaba flotando! ¿Cómo? ¡No! ¡No, no manches! ¡Estás flotando! ¡No! 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 ¡No mataste a mi caballo! ¡Cállate, Epsilon! ¡Tú no puedes decir qué eres usted! ¡Tanto tiempo y no se te puede olvidar un caballito, men! ¡Todos se acuerdan del caballo, men! ¡Todos se acuerdan de ese caballo! ¡Eh! ¡Suéltame la greña, niño! ¡Epsilon! ¡No! 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 ¡No te vengas a parar por aquí, sí! ¡A ver! ¡Vamos a hacer como que eso nunca pasó! ¡Ahora sí! ¡Está bien! ¡Está listo, menazo! ¡Llevo una! ¡Llevo una de ventaja! ¡Déjame ver si me puedo venir por acá! ¡No! ¡Aquí ya nada más era una! ¡No! ¡No! ¡Eres un ojete! Por eso me dijiste que viniera para acá, ¿verdad? ¡Yo nunca te dije que te vinieras para acá! ¡Tú vente para acá, a ver! ¡No, men! ¡Le quito la tabla! ¡A ver qué pasa! ¡Aaah! ¿No puedes saltar? ¡Cuélteme las greñas, viejo loco! ¡Hijo loco psicópata! ¡Ya te dije que ya jugaste mucho Fortnite! ¡Ya vente a dormir! ¡No! ¡Fornice! ¡No! ¡Fornice! ¡Venga, venga! ¡No, abuelito! ¡Fornice! ¡Se lo cargó! ¿Cuál ayuda? ¿Cuál ayuda, menil? ¡Listo! ¡Me morí! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo eres ojete! ¡Cómo eres gacho! ¡Agárrate, carnal! ¡Agárrate! ¡Sáltele! ¡No! ¡Se fue! ¡Se murió! ¡Qué bonito! ¡No, no, no! ¡Estoy agarrado! ¡Estoy agarrado! ¡Estoy agarrado! ¡No, no, no! ¡Las helices te matan, men! ¡Las helices te matan! ¡Las helices! ¡Las helices! Te deberían... ¡Epsilon! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Epsilon me dio chance y ahorita ya está descargado! ¡Las helices! ¡Es que tú me prometiste un Kentucky, men! ¡Me dijiste que te dejara ganar una! ¡Tú dijiste que un Kentucky por dejarte ganar una, nada más! ¿Y si te doy dos Kentucky, sepsilo? ¡Ármate! ¡Caraco carajo! ¡Déjeme, viejo! ¡Se... ¡Mmm! ¡Nomás tú no los machan si te me subes a las barbas! ¡Ve a un pobre niño indefenso en el metro y luego, luego quiere hacer sus porquerías! ¡Anciano! Tengo dulces aquí en la bata. ¡Mete la mano, ven! ¡Como no! ¿Te gustan los gugulús, chiquito? ¡Déjame subir! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se alcanzó a su híjole! ¡Justo a tiempo te subiste, infeliz! ¡Justo a tiempo te alcanzaste a subir, infeliz! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Se hace lo de la cubeta o no, men? ¡Cubeta! ¡Cubeta! ¡Quiero cubeta! ¡Ugh! ¡Quiero cubeta! ¡Ugh! ¡Quiero cubeta! ¡Ugh! ¡Cubeta! 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 ¡Quiero cubeta! ¡Me volví loco, men! ¡Soy adicto! ¡Soy adicto al KFC, men! ¡Me esté... ¡Tú eres adicto! ¡Me esté saliendo con sus cosas, men! ¡Me esté saliendo con sus cosas, men! ¡Eh! ¡Si entiendas, niga! ¡Si entiendas, men! ¡No! ¡A mí me noquearon, men! ¡Ja, ja! ¡Me alcanzó a noquear el tren cuando pasó! ¡Y no se levante, viejo loco! ¡Chihuahuas! 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 ¡Cálmate! ¡Esto segundo fue trampa, men! ¡Porque ya había ganado una! ¡Ay! ¡Vamos a hacer esto, men! ¡Gol gana, men! ¡Gol gana! ¡Gol gana como la primaria, men! ¡Gol gana! ¡Gol gana! ¡Yo quiero mi cubeta! ¡Cuál gol gana! ¡Estos son bailes de jóvenes, mire, abuela! ¡Bailes de jovenazos! ¡Quítese, abuela! ¡Suélteme los calzones, abuela! ¡Suélteme los calzones, abuela! ¡No seas loca, abuela! ¡Ya rompiste un... ¡Está romp... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿A ti también ya te trabó? ¡Se queda, abuela! ¡Ahí se queda, abuela! ¡Ahí se queda, abuela! ¡Ahí se queda, abuela! ¡Vente, vente, vente! ¡Juntos llegamos! ¡Juntos llegamos! ¡Me hace los mandados! Yo nada más me pregunto una cosa, men ¿Por qué hay un pedazo de carne ahí en medio del cuadrilátero? ¿Sabrán que estamos... ¿Que se está discutiendo el título del Kentucky o qué? ¡Andale! ¡El pollito! ¡El pollito! ¡El pollito! ¡El pollito! ¿Y aquí cómo se va? ¡Dale, vieja! ¿Te viste cómo te aventé, hombre? ¡Se meta conmigo, abuela! ¡Se meta conmigo, abuela! Creo que si sale... El que sale del cuadrilátero pierde, eh Sí, ¿verdad? Sí, porque aquí no hay agujeros ni nada, así que... ¡Aquí! ¡Era una broma, era una broma, chamaco! ¡Chamacón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dele, abuela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, chamacón! ¡No, chamacón! ¡Ah, caray! ¡Ay! ¿Por qué se te hace...? ¡Ah, no! ¡Se pasó de lanza con sus hacks! ¡No! ¡No, no, no! 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 A ver, men, dígame. ¡Déjame el mono! ¿Por qué le gustan las viejitas, men? Dígame, la verdad. No, tú eres el que se las agarra, miren. ¿Tiene complejo de abuelita o qué? ¡Ahí otra vez! ¡No, puro suicidio! ¡Ah, si no! ¡No, men! ¡Ya deje de estar haciendo eso! ¡Hola, abuelita! ¡Hey! ¡Hola, abuelita! ¡Mira! ¡Abuelita! ¡Abuelita, dime tú! ¡Oh! ¡Mira, te estoy haciendo un candado al brazo! ¡La vieja voladora! ¡Lo que tú crees! ¿Hay otra vez? ¡Se traba! ¡Y el silón pierde! ¡No! ¡Oh, me salvaste! ¡Estoy agradecido! ¡El silón! ¡Dele! ¡Qué bonito, guapo! ¡Qué bonito! ¡Yo que lo había salvado! ¡Yo que lo había salvado! ¡Y usted que no me quiere dar mi kentoje! ¡Pues no! ¡Se me va mucho! ¡Me aventaste como si fuera un pedazo de basura! ¡Usted me había prometido un KFC y después me salió con sus cochinadas de que no fue el KFC! ¡Yo no dije nada! ¡Veje de hondo! ¡Vas para abajo! ¡Velaste! 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 ¡Juntos llegamos! ¡Juntos nos vamos! ¡No manches! ¡Ya cuando no se ve la cámara ya empieza el Reezer con sus mendigos hacks locos! ¡Eso! ¡Yo ya empiezo a rezar! ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Suélteme! ¡Suélteme, vieja loca! ¡De Reezer, no! ¡Nomás se agarra a la gente y ya! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡No man! ¡No man! ¡No puede! ¡Ya se peló! ¡No! ¡Ya se peló! ¡Oh! 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 ¡Escala! ¡Oh! 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 ¡El baile del éxito! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Me debe, men! ¡Haganla con su KFC, men! ¡Haz ganado! ¡Cuando te dé en persona, men! ¡Te voy a comprar una cubeta de KFC, men! ¡Eso me gusta! ¡Sí me gusta escucharlo, men! ¡Persona, men! ¡Ya! ¡Ya falta tiempo para que nos veamos, ¿no? Pero... ¡Ya está, muchachos! ¡Está la apuesta! ¡Pero podré dormir en paz sabiendo que un día de estos voy a tener un rico KFC en mis manos! Oye, ¿y cuánto vale la cubeta? ¿Cuánto vale la cubeta? Ni idea, men, pero lo que valga me la debe 300 pesos no está bien caro, men Lo que valga me la debe, men Media quincena Media quincena Ay, qué buen caso Estuvieron muy buenas las peleas, men Muy buenas las peleas Pero hiciste trampa, filón, pero hiciste trampa ¿Cuál trampa, men? Usted fue el que hizo trampa en el principio Me prometió un KFC y después no me lo dio Te lo voy a dar, men Yo ya les dije, yo me comprometí Ante tus suscriptores y los míos que te voy a dar un KFC Cuando te vean, men Bueno, gente, esperamos que les hayan gustado Las peleas se pusieron bien locas Todas psicópatas Hacía mucho que no hacíamos tonterías ¿Cómo perder un KFC En menos de 30 minutos? No puede ser Este no va a ser un gameplay Va a decir, tutorial, ¿cómo ganarse un KFC En menos de 30 minutos? A mi cartera no le gusta esto Gente, esperamos que les haya gustado mucho Recuerden que si les gustan nuestras ocurrencias Pues que nos digan dónde En los comentarios Que nos digan si les gustan Los juegos que estamos jugando Si quieren que jugamos algún otro Pues nosotros estamos muy a gusto Leyendo los comentarios Las sugerencias que ustedes nos dejan En la parte de abajo Y pues puede que por ahí agarremos algún juegillo Que digamos nosotros Oye, sí, estaría bien jugar eso Así que no se olviden de dejar su comentario De dejar su like Ya saben que el canal de Riser es Riserbeck Con CK al final Todo junto Para que se den una vuelta por su canal De este menazo que sube buenos videos Ándale pues, Epsilon Un gustazo como siempre Un gustazo, men Júbate mucho, men Y deja de hacer trampas Por favor, Epsilon La gente, la gente La gente, Epsilon ¿Cuál trampa? Tú eres el que ganabas Cuando nadie te veía, men Cuando justo Qué casualidad Que no hay cámara ahí Nadie te está viendo Y pum De pronto Riser ganó, ¿no? Nah, no, no Es que sabes que Yo prendí mi tercer ojo, men Entonces yo no ocupo ver para ganar ¿Cómo es esa? Cálmate, Ten Shin Han ¿Puedes encontrar esa lógica? Cálmese, Ten Shin Han Soy Ten Shin Han Soy el güey de tres ojos Bueno, gente Nosotros nos despedimos Nos vemos la próxima ¡Chao! Hasta luego, amigos